Estamos para nuestra última escala de este paseo por Barracas. Estamos en el fondo del Hospital Borda, el de varones. Y enfrente, sobre Bransen, tenemos todo lo que es la estructura del neuropsiquiátrico de mujeres, llamado Braulio Moyano, por un excelente neuroanatomista argentino, que se le puso el nombre a través de eso. Este es como la entrada principal, chiquitita, pero es la entrada por donde se ingresa casi siempre, y otra entrada más adelante. Siempre se dijo que había túneles comunicando por abajo de la tierra, un neuropsiquiátrico con el otro, no sé, son todas fantasías populares que la verdad que no distan mucho de ser reales. La historia del Moyano es la siguiente. Ven que hay un cuerpo principal y detrás hay pabellones. Bueno, por todo el predio hay distintos pabellones. Puestos hasta antes de 1854, existía la idea que las mujeres con problemas psiquiátricos tenían que ir a una cárcel de mujeres. La sociedad de damas de beneficencia de la época elevó al gobierno, que tenía mucha fuerza la sociedad de beneficencia de las damas, tenía una gran fuerza, y lo que hicieron fue elevar al gobierno la necesidad de que exista un hospital neuropsiquiátrico de mujeres, que es este que tenemos acá. Así que la ciudad tiene dos neuropsiquiátricos principales, uno de varones a nuestra derecha, y uno a la izquierda que es el de mujeres, borda y Moyano respectivamente, pero aún así había una gran característica. O sea, se estigmatizaba mucho más al que se suponía que era loco, tanto varón como mujer. Miren la estructura que tiene esto ahí al fondo, dentro del borda. Pero, fíjense, había por algún motivo que desconozco, en realidad puedo elucubrar a qué se debe, pero no voy a emitir por aquí un juicio de valores. El neuropsiquiátrico de varones tenía 30 hectáreas, perdón, 40 hectáreas de tamaño, y el neuropsiquiátrico de mujeres 19. Tal vez ahí se le esté dando mayor relevancia a la enfermedad neuropsiquiátrica del varón que de la mujer, o tal vez sea una locura de este cronista que lo lleva a partir de ahora por todos lados. Como ven ahí el cartel del Hospital Moyano, parte de la estructura del Moyano, esta es la que era en su principio, en el principio la entrada principal del hospital. Así que bueno, vamos terminando este video, me encantó estar con ustedes, gracias por dejarme ingresar a sus casas, suscríbanse, activen la campanita que eso es de muchísimo valor para cualquier canal de YouTube que está recién empezando como este. Así que es muy importante, si lo pueden hacer, y sigan mirando los videos, que con mucho cariño les voy a ir mostrando todos los barrios que se tenga para recorrer, que son absolutamente todos, con muchas características, con muchas curiosidades, con muchas cosas que tenemos para poder ver. Les mando un abrazo grande con los pajalitos de fondo, y bueno, sigamos haciendo videos, sigamos cantando como los pájaros, que parece esta ciudad, para poder mirar y para poder ver. Porque una persona puede mirar las cosas que tiene alrededor, pero tranquilamente puede no verlo, porque no conoce toda esta historia. Caminando vamos a aprender mucho, tanto ustedes como yo, y les agradezco todo lo que ustedes pongan en sus comentarios, porque realmente ayuda que comentario tras comentario, este canal vaya mejorando acorde a las críticas constructivas que me van a ir dejando seguramente. Les mando un abrazo grande y les deseo un muy buen día.